El gobierno chino informó que mientras dure la pandemia garantizará el abasto médico a todas las naciones que lo soliciten para paliar la crisis sanitaria que al momento ha superado los 2 millones de contagios en el globo. La Autoridad de Aviación Civil de China se movilizó para el transporte de carga aérea de suministros para la lucha contra el brote del nuevo coronavirus en todo el mundo. La Administración de Aviación Civil de China aprobó 655 vuelos de carga temporales del 1 al 13 de abril, un aumento del 612% interanual de acuerdo con la estimación oficial. En marzo, la entidad aprobó 1.919 vuelos de carga temporales, un crecimiento del 435% interanual para prevenir la propagación de la enfermedad en el país y a nivel internacional. Del 13 al 19 de abril, un total de 98 aerolíneas con operaciones de carga gestionan 690 vuelos desde China hacia 90 destinos en 40 países de todo el mundo. En tanto, el presidente Xi Jinping, también líder de la Comisión Militar Central, indicó que enviará personal médico militar a la provincia de Hubei para ayudar en el tratamiento de los pacientes que aún son diagnosticados con COVID-19.